Siempre estamos hablando, siempre estamos hablando de elementos básicos del éxito y elementos básicos del éxito. ¿Para qué hacemos el negocio de Angoy? Ese negocio se construye para tener libertad. Es un proyecto que se construye para tener libertad. Y yo hoy claramente me doy cuenta, siempre reflexiono sobre la libertad que tengo en este proyecto empresarial. Yo llegué, estuve de viaje, llegué de viaje, he tenido que estar descansando porque estaba un poquito cansado y ya estoy otra vez activo. Y pensaba en eso. Yo decía, imagínate que uno fuera de pronto empleado y tener que llegar y no poder tomar decisiones como esas. Como por ejemplo descansar. De eso se trata la libertad. La libertad también se trata de poder quedarse en casa, de poder estar tranquilo. Y de eso vamos a hablar un poquito. Pero lo más importante entonces es que este proyecto lo construimos para tener libertad. Para tener libertad. Ahora bien, hay algo bien especial. Quiero, quiero que reflexionemos sobre lo siguiente. Quiero que reflexionemos sobre lo siguiente. Lo que tenemos que hacer en este proyecto empresarial es crear un equipo, crear una organización, crear la mayor cantidad de personas que estén conectadas a nuestro código, a nuestro sistema, a nuestro negocio. Ese es el reto. El reto número uno de este proyecto empresarial es poder llegar a construir un equipo, una organización, lograr construir líneas. Sí, y en resumen significa personas directas o en frontalidad y personas en profundidad. Ese es el reto más importante de este proyecto empresarial. O sea, si algo te dice que vas por buen camino en este proyecto empresarial, es el número de personas que tienes en tu mapa. Amigos, yo quiero que ustedes hoy hagan una siguiente reflexión y quiero que sean sinceros con ustedes. Y quiero que se avance, digamos que rompan esa barrera limitante. Y es, si algo dice que está creciendo tu proyecto empresarial, es el número de personas que tienes en tu negocio. O sea, Andrés, ¿qué indicador debo medir? ¿Cuántas personas están ingresando a tu grupo? ¿Cuántas personas estás auspiciando directamente? ¿Y cuántas personas estás ayudando a auspiciar de las personas que tú estás auspiciando? El negocio, en esencia, en esencia se resume en el número de personas que conectamos al modelo económico. En eso se resume nuestro proyecto empresarial. Nuestro proyecto empresarial se resume en personas. Después de que las personas estén conectadas al negocio, al proyecto empresarial, ellas empiezan a consumir, a educarse, a intentar hacerlo y empiezan a hacer lo mismo que tú. Estos días he tenido muchas llamadas con respecto al tema técnico del negocio, ¿sí? Al tema técnico, ¿ya? Varios socios nuevos que están aquí conectados me han hecho llamadas de que no saben cómo hacer el proyecto empresarial, que no saben cómo avanzar. Vamos a hacer un diagnóstico de si tú ya sabes hacer el negocio. Vamos a hacer un diagnóstico y quiero que hagas este diagnóstico y es el primer punto. El primer punto es, si ya tienes código, ese es el primer punto. El primer punto supone que como mínimo tienes un código, primer punto. El segundo punto es haber comprado algo por internet, haber comprado algo por internet, ese es un primer paso. El segundo paso es haber auspiciado a una persona, haber logrado registrar a un empresario. El tercer paso sería haber escuchado audios y haber leído algunos de los libros que recomendamos. El quinto paso sería haber asistido a los eventos digitales que estamos teniendo semanalmente. Y si tú ya hiciste eso, tú ya estás haciendo el negocio. Si tú ya lograste consumir, aprendiste, hiciste una primera compra, ya hiciste un primer registro de un empresario, ya escuchaste los primeros audios, ya empezaste a leer, ya tú ya haces el negocio. Ahora, Andrés, ¿y entonces qué es lo que tengo que hacer? Yo creo que hay personas que a estas alturas piensan, hay personas que todavía piensan que hay una técnica, que hay un secreto. Veaselos, no me voy a cansar de decírselos, no me voy a cansar de decirles esto. No hay ningún secreto. Este proyecto empresarial no es una cuestión de técnica, es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de que eso poco que tengo que hacer, tengo la capacidad de hacerlo muchas veces. Entonces, cuando tú te preguntas, a veces la gente siente como que le parece incierto. Yo creo que el problema es que la gente cree que es absolutamente incierto que uno se puede hacer libre con algo tan sencillo. Yo creo que la gente no lo puede creer, pero te soy sincero absolutamente, amigo. Después de siete años haciendo este proyecto empresarial, no hay técnica. En estos días me decía un socio que él escuchaba a los audios y que él veía que los audios hablaban de sueños, de liderazgo, de metas, pero que no le decían cómo hacerlo. Y yo me quedaba pensando, y es porque creemos que hay algo especial, pero los audios que tú escuchas y los empoderamientos, seminarios, todo lo que hemos escuchado, ahí está la información y si te hablan de que lo más importante es el sueño, el liderazgo, la mentalidad, la disciplina, la actitud y no te hablan de técnica, es porque no la hay. Porque el negocio en sí, si yo ya consumí, si yo ya comercialicé por lo menos un producto, si yo ya auspicié a una persona, si yo ya he asistido a algún evento, yo ya hice el negocio. Ahora el reto es repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y tener la capacidad mental de repetirlo la cantidad de veces suficiente hasta lograr resultados. Ahora bien, voy a hablar de algo muy poderoso y quiero regalarles algo muy poderoso. Quiero hacerles una reflexión. ¿Sabes qué es lo que más me encanta del proyecto empresarial del cual hacemos? Es que nuestro negocio está apalancado en un sistema educativo y la educación dura para toda la vida. Y eso es una reflexión como un paréntesis de lo que estamos hablando, pero te quiero decir es que no se cansen de educarse, no se cansen de escuchar audios, no se cansen de leer libros, no se cansen de seguirse educando, porque eso les va a durar el resto de sus vidas. Eso es para toda la vida. Usted no está, no leemos para hacer el negocio de Android, leemos para la vida. Toda la información que estamos educando nos va a servir para absolutamente todo lo que decidamos en la vida, para que decidamos en la vida. Ahora bien, la educación, la educación es la que nos va a permitir crear ese equipo. La educación es la que nos va a permitir elevar la influencia para poder conectar más personas. La educación es la que nos permite cambiar la actitud y la mentalidad para poder conectar más personas, para poder mover más volumen, para poder repetir más veces el ciclo del éxito, para poder repetir los básicos constantemente. lista, contacto, plan y seguimiento, lista, contacto, plan y seguimiento. Que es la forma como se construye la red, se construye el equipo, como se construye la organización. Lista, contacto, plan y seguimiento, lista, contacto, plan y seguimiento. Ahora bien, escuchando, escuchando a estas mismas personas nuevas, yo siempre vengo aquí a hablarles de lo que estoy viviendo y de lo que estoy aprendiendo a través del proceso, escuchando a estas personas nuevas, escuchando a estas personas nuevas. Por ahí, un amigo me estaba contando de que él le mandó un audio a un socio, y a ese socio le gustó ese audio y le dijo que sí, ya se auspició. Entonces, a veces, cuando yo escuchaba ese audio, me acordaba de un audio que se llama Todavía es fácil de llegar a directo, que hoy René Barrera lo recomendó ahí para los grupos, y escuchando ese audio, dice exactamente lo mismo. Dice, el número de veces que mostremos el material es lo que va a provocar los resultados. El número de veces que mostremos la oportunidad. El número de veces que nos apalanquemos en las herramientas. Amigos, hoy está muy fácil de mandar un video y decirle... Ahora hablaba con un socio nuevo de Estados Unidos, y él me decía que él le mandó un audio a la hermana, y la hermana le dijo que sí. Y a él lo contactaron de la misma manera. Y yo decía, eso es el negocio. ¿Por qué se ponen a pensar de que hay otra manera? Esa es la manera como se construye este proyecto empresarial. Exponiendo a las personas a la información. Exponiendo a las personas a la información. El mensaje principal de esta noche es que no hay secreto. No hay secreto en el negocio, ni hay una técnica infalible, ni hay algo que nos han guardado, que no nos han contado. A veces con mi esposa nos reímos porque nos hacen preguntas y nosotros decimos, ¿será que de pronto nosotros no nos sabemos explicar? ¿O será que no nos hemos podido dar a entender? ¿O será que hemos, qué será que nos falta para hacerles entender de que no hay una cuestión técnica? Si yo, si nosotros, amigos, piensen por un segundo, piensen por un segundo. Si nosotros supiéramos una forma técnica, estratégica, para que ustedes llegaran a diamantes ya, ustedes creen que no se la dijéramos. Ustedes creen que ya no se la hubiéramos dicho. O sea, si yo supiera una fórmula estratégica así como para llegar a plata en un día, yo ya no se las hubiera dicho. O sea, por un segundo reflexionen en esto. Si nosotros tuviéramos una técnica, una estrategia, una fórmula exacta de matemática pura, una fórmula, una forma de dar el plan, una forma de contactar, una forma estratégica, directa de que tú pudieras aplicar para que tú llegaras a plata, piensa por un segundo, reflexiona. Ya no te la hubiéramos dicho. ¿Si me sigues? Entonces mira lo poderoso a lo que te quiero llevar. Quiero quitarte las cadenas, quiero que rompas las cadenas. Amigo, amigo, no hay secreto. No lo hay. No lo hay. Lo que te hemos dicho es lo que hemos hecho. La diferencia es que lo hemos hecho. Es lo que hemos hecho. No hay secreto. No hay secreto. ¿Tú crees que si José Bobadilla supiera algo estratégico, así ultra, Danilo no lo hubiera dicho a todos porque sería el negocio más grande del mundo? No hay información secreta en este negocio. Lo que tú escuchas en los audios, lo que tú vives en los seminarios, lo que tú estás en estos espacios, eso es el negocio. 2% técnica, 98% actitud. 2% técnica, 98% actitud. Llegar a plata es un estado mental, es una mentalidad. No es una técnica, es una mentalidad, es una obsesión, un enfoque, una pasión por dar el plan, por contactar personas, por mover volumen. Ahora hablaba con un diamante y estábamos hablando de los números de otros mercados, específicamente de Estados Unidos, y él me decía algo que es muy real. Y él me decía, no deberíamos preocuparnos por los números. Yo veo personas que me preguntan por los números. Me dicen, porque los números cada tres meses cambian, cada año cambian, cada seis meses cambian, todo el tiempo salen programas. Lo importante es entender el fondo del proyecto empresarial. O sea, lo que yo hoy quiero dejar como mensaje es hazlo simple, relájate, disfruta el proceso, manda audios, contacta personas, comparte audios y conéctalos a la información y él vive el proceso como tú lo estás viviendo. Vamos autodescubriendo este negocio empresarial. Yo hoy preparando el empoderamiento, hoy preparando la información que tengo para ustedes, recordaba el inicio del negocio. Cuando yo empecé el negocio, pues claramente mi outline, digamos que mi relación directa fue con José Bobadilla, pues José nunca me enseñaba nada. Yo aprendí a hacer todo. Yo me metí a la página, yo mismo compré, yo mismo auspicié y eso es súper intuitivo. Yo, la persona, uno empieza a explorar. Es demasiado intuitivo la página para comprar, demasiado intuitivo la página para auspiciar y el negocio termina siendo muy intuitivo, muy intuitivo. Entonces yo quiero que reflexiones por este momento, este concepto y es que no hay secreto en el negocio, no hay secreto en este proyecto empresarial, definitivamente no hay técnica, el 98% del negocio es actitud y que tú, al igual que yo, estamos explorando el proyecto y que tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que eso sí es importante. ¿Cuál es el objetivo? Crear una organización, crear equipos, crear organizaciones, crear líneas, auspiciar la mayor cantidad de gente que entienda lo que tú estás entendiendo y que ellos a través de entender consuman, comercialicen e inviten a otros. Que consuman, comercialicen e inviten a otros. Ahora bien, nuestro negocio, nuestro modelo económico es como un vehículo, nuestro modelo económico es un vehículo, ya, la gasolina de este proyecto empresarial es la educación. Yo hoy te digo, pero hay gente que me dice, Andrés, ¿cómo hago que las personas se empiecen a hacer? Con educación, con información, con información. Yo, cada vez que observo los procesos del proyecto empresarial, la forma como tan caótica que él se va construyendo, veo que siempre el factor clave, siempre el factor común es la información, es la educación, fue un audio, fue un empoderamiento, fue una conferencia, fue un espacio, un seminario, una convención que lo logró inspirar. Entonces, todo lo que nosotros hacemos se resume siempre en lo mismo, en contactar, hablar con la persona, lograr conectarlo a la información, decirle, escúchate esta información, si te interesa, de pronto hablamos, hacemos una reunión y te explico aún más profundamente, si la persona está buscando, la persona va a escuchar la información, si la persona no está buscando, la persona no va a escuchar la información, pero si una persona está buscando, créeme que si la persona escucha el audio, si la persona escucha el audio, al igual que tú, como te inspiraste, yo también, o sea, él también se va a inspirar, yo he escuchado historias de personas que escucharon el audio y lograron, lloraron, se inspiraron tanto que lloraron, sus corazones fueron tocados, lograron ver oportunidad, esperanza, y eso es sumamente importante, ahora bien, Andrés, ¿cómo tenemos resultado? ¿cómo tenemos resultado? ¿cómo hacemos que esto funcione? Ya sé que es sencillo, amigo, la forma de tener un resultado en este proyecto empresarial es aumentar la velocidad, más personas, contactar más personas, contactar, dar más veces el plan, promover más veces los eventos, pasar más rápido en la información, ayer teníamos una entrevista con una líder increíble que se llama Ana María Echavarría, diamante ejecutivo de este negocio, y yo le preguntaba que qué consejos nos daba para el modelo, para el momento histórico que estábamos viviendo, y decía, primero que el negocio definitivamente hoy es mucho más global, mucho más universal, les soy sincero, me está pasando lo mismo, estamos creciendo mucho en Estados Unidos, Argentina, México y Colombia, incluso tengo también socios en España, que con ellos tengo un problema de horario, de España, y ahí estoy trabajando también en el tema de España, y el tema es que yo digo, wow, o sea, tenemos una oportunidad global, ¿qué tenemos que hacer ahora? la digitalización aumentó la velocidad, pero también hay que ser muy sincero que con la digitalización hay menos probabilidad, entonces lo que hay que hacer es mayor, mayor número de impactos, hay que dar más impactos, hay que, lo único que tenemos que hacer es hacer más veces lo que tenemos que hacer, muchas más veces, muchas más veces, poner a nuestro favor las leyes de, digamos, de éxito, ¿sí? la ley de siembra cosecha, si siembro más, si siembro más, cosecho más, o sea, es aumentar el número de contactos, yo, yo me siento hasta impedido en intentar decirle lo que les quiero decir hoy, pero lo que les quiero decir es que todo está, todos los que están aquí conectados, están a una decisión de tener resultados, de tener resultados, solo es, si ya consumiste, consume más, si ya comercializaste, comercializa más, si ya te educas, edúcate más, si ya auspiciaste, auspicia más, es lo que tenemos que hacer, o sea, todos, en alguna medida, hacen el negocio, ¿cuál es el problema? no tenemos la capacidad de concentrar la mayor cantidad de acción, de enfocarla, de ponerla, crear ese momentum, crear esa capacidad de crear esa energía para que despegue nuestro avión, como dice Jim Dornan en su audio, todavía es fácil llegar a directo, y es, tener esa capacidad de poner el avión para que haga el, la turbina, haga, y arranque el avión, es lo único que tenemos que hacer, es lo único que tenemos que hacer, o sea, si hablamos con la mayor cantidad de personas, vamos a encontrar los que están dispuestos a emprender en esta bendita oportunidad, pero eso va a depender de la cantidad de personas que conectemos, de la cantidad de personas que logremos presentarles la oportunidad, entonces, por ejemplo, aquí veo, llegó un amigo, Ricardo Cuevas, Ricardo Cuevas es nuevo empresario de nosotros en Estados Unidos, y me encanta que se haya conectado, porque Ricardo Cuevas es socio de Roy Languerra, que también es socio de Estados Unidos, ya, y ellos están trabajando en el proyecto empresarial, Roy Lang llega de la misma manera, escucha audios, entra por la información, y él le manda un audio, el que más le gusta, a Ricardo Cuevas, un audio de José Bobadilla, de nuestro mentor, de nuestro líder, de nuestro, la persona que más, digamos, nos guiamos, y esa persona, esa persona le manda el audio, y esa persona que le manda el audio, ya le mandó un audio a la hermana, escúcheme esto, Roy Lang le manda el audio a Ricardo, y Ricardo ya le mandó el audio a la hermana, y la hermana vive en Salvador, y la hermana ya le dijo que sí, ese es el negocio, ese es el negocio, entonces, me encanta que se hayan conectado, porque ese es el ejemplo, así funciona, es sumamente básico, sumamente básico, uno le manda un audio a lo otro, el otro le manda el audio a lo otro, y si la persona está buscando, no es más, en Honduras está la hermana, así es, ahí coloca Ricardo Cuevas, Honduras, ya, increíble, entonces, es Honduras, ya me acordé, porque dije Salvador, porque Salvador nos lo había dicho Royland, sí, Honduras, Honduras, entonces, mira, sale, Royland, entra por un audio, él le manda audio a Ricardo Cuevas, y Ricardo Cuevas le manda un audio a la hermana en Honduras, entonces, el negocio pasa de Colombia a Estados Unidos a Dallas, y de Dallas a Honduras, ¿de qué manera? por la misma herramienta, una básica herramienta gratuita y sencilla, un video, un audio, entonces, yo me pregunto, ¿qué será que hacen todo el día que no pueden mandar un audio por WhatsApp? ¿qué será que tienen que pensar qué técnica necesitan para mandarle un audio a una persona diciéndole, mira, me gustaría que escuches esta información, si te interesa, puede que hagamos algo interesante, de ahí dice Adrián Cáceres, Juan Ramírez me mandó 10 audios, Juan Ramírez es, entonces, Edwin auspicia a una, no, Edwin, bueno, eso es una historia larguísima, pero Juan Ramírez es nuestro socio de Argentina, y Juan Ramírez le manda a Adrián Cáceres y a Adrián Cáceres le manda más información y así aparece Fátima y así aparece todos los que están apareciendo en ese grupo, amigos, es lo mismo siempre, consumimos productos que no necesitan tecnicismo, auspiciamos personas, y vamos avanzando, ahora bien, pregunta, ¿es cantidad o calidad? yo creo que primero es la cantidad y la calidad después sale, o sea, en la cantidad sale la calidad, no saben porque en este proyecto empresarial no se sabe quién lo vaya a hacer, hemos escuchado historias de personas sin educación que han logrado tener resultados, personas de muy bajos perfiles que han logrado tener resultados, no sabemos quién lo vaya a hacer, entonces lo importante es activar, hoy toca probar, 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 pero todo lo que he dicho hoy, todo lo que estoy intentando es decirte que es fácil, que no te quedes anclado esperando que aparezca una técnica, entre más simple lo hagamos más rápido lo vamos a hacer, el negocio no tiene una técnica, el negocio es natural, es sencillo, es muy, y a veces yo pienso que las personas se limitan demasiado en dar el plan porque creen que es muy difícil, mira, aquí les conté una historia cómo se está armando una línea en Estados Unidos y cómo se armó una línea en Argentina de la misma manera, de la misma manera, adivina, qué me dieron a mí, qué me dieron a mí cuando Bobadilla fue a mi oficina yo le dije a él que no y él me dijo ok, pero escúchate este CD, 10 audios y yo me los escuché y con eso empezó toda esta historia, tú estás aquí porque a mí me dieron información y así es todo, entonces yo creo que es sumamente importante entender que es una cuestión más de acción que de técnica, más de repetición que de técnica, más de voluntad que de técnica, ya, es absolutamente sencillo, absolutamente sencillo, a través de la información se construye este negocio, entonces yo los quiero invitar a que se sensibilicen a lo fácil que es el proyecto empresarial, a lo básico que es, a lo único que tenemos que hacer es poner la mayor cantidad de información, ahora bien, si te falta pasión y si te falta energía para poner acción, es porque te falta educación, entonces si tú no estás repartiendo información, si tú no estás contactando, si tú no estás dando el plan, si te falta acción, es porque no estás colocándote información en la mente, porque no estás educándote, porque no estás trabajando tu mente, tu actitud, tus ganas de salir adelante, entonces recapitulemos, si tú ya compraste un producto, si tú ya te auspiciaste, si ya tienes el código, si tú ya auspiciaste a alguien, si tú ya asiste a los eventos, ya fuiste a un seminario, si ya estuviste en un empoderamiento, si tú ya contactaste a alguien, tú ya haces el negocio, lo único que tienes que hacer es hacer eso varias veces, muchas más veces, muchas más veces, muchas más veces, porque el negocio no tiene técnica, el negocio no es de técnica, el negocio es de mentalidad ganadora, el negocio es de actitud, el negocio es de empoderarse, el negocio es de querer ganar, el negocio es de querer hacerse libre, son específicamente velocidad, velocidad, números, 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 lista, contacto, placer, seguimiento, lista, contacto, plan, seguimiento, lista, contacto, plan, seguimiento, libros, audios, eventos, libros, audios, eventos, libros, audios, eventos, consumo, comercializo y conecto, gente, consumo, comercializo y conecto, gente, lista, contacto, plan, seguimiento, lista, contacto, plan, seguimiento, lista, contacto, seguimiento, libros, audios, eventos, libros, audios, eventos, libros, audios, eventos, consumo, comercializo y conecto gente, no cambia es espectacular es espectacular, ahora bien mientras más lo hago, mejor me vuelvo mejor técnica tengo, más capaz soy más veloz soy, más y más intuitivo me voy volviendo y en el proceso voy creciendo ese es realmente nuestro modelo económico no hay secretos, se lo digo de corazón no hay secretos, es un modelo espectacular no hay ningún secreto en este proyecto empresarial la página web, amigos visiten la página web visítenla, aprendan todo lo que hay en ella a veces no nos percatamos ni siquiera de meternos a la página web métanse a la página web, visítenla analícenla, búsquenla, tenemos audios en Spotify tenemos videos en YouTube, tenemos material dentro de las páginas de cada país, hay material de capacitación esto es pura voluntad esto es pura y física voluntad todo aquel que se quiera hacer libre que quiera hacerse exitoso en este proyecto empresarial lo puede lograr amigos, estoy convencidísimo de eso estoy convencidísimo que definitivamente es un negocio que cualquiera lo puede hacer y que cada vez que me llamen y me pregunten Andrés, ¿qué debo hacer? les voy a contestar lo mismo no es un negocio de técnica no es un negocio de técnica no es un negocio de técnica es un negocio de actitud es un negocio de voluntad es un negocio de acción de pasión, de energía no es de técnica no es que necesito saber para lograrlo no, es que pongas el trabajo no es un negocio de suerte es un negocio de esfuerzo no es un negocio de inteligencia es un negocio de trabajo no es un negocio de conocimiento específico es un negocio de sencillo de amor, de ayudar, de servir es un negocio muy práctico es un negocio que está diseñado para cambiarle la vida a cualquier persona que esté dispuesta a aceptar y creer en él que es posible es un negocio muy práctico en el mundo hay miles y miles de personas yo estoy sorprendido quisiera pasarles la visión pero la cantidad de gente que veo que está haciendo el proyecto yo digo wow o sea tenemos una oportunidad increíble estamos creciendo impresionantemente en el mundo entero están sucediendo cosas yo acabo de llegar de Estados Unidos y vi organizaciones estuve con una organización que está siendo un ejemplo espectacular en Estados Unidos con muchísimo crecimiento y yo digo lo que hacen es es lo mismo lo mismo y yo hablo con diamantes y estuve en otra convención en Miami y veo hacen lo mismo y enseñan lo mismo yo digo quiero que mi gente los que me escuchan los que me ven en YouTube quiero que entiendan que no es una cuestión de técnica ni de conocimiento es una cuestión de decir basta voy a hacerlo voy a lograrlo voy a poner la acción voy a dar los planes voy a mover volumen voy a intentar vender productos voy a intentar conectar más personas voy a leer más voy a escuchar más audios es hacer más de lo que haces más audios más libros más eventos más audio más libros más eventos más contactos más planes más seguimientos más comercialización más recomendación de producto más más clientes más socios más auspicios más clientes más socios más auspicios más personas a los eventos más invitados es más de lo mismo más de lo mismo Amigos, es un negocio que definitivamente no depende de saber hacerlo, es un negocio que depende sencillamente de decidir y querer hacerlo.